Yo traigo el consuelo que pudiera llorar Hasta que con el fin amor, amor tan puro y sensual Ya me voy a olvidar, ya no te ocurre con el mar Mi dolor, mi dolor, mi dolor ¡Aquí está! ¡Vamos, chido! ¡Vamos, chido! ¡Vamos, chido! ¡Vamos, chido! ¡Vamos, chido! ¡Vamos, chido! Mi dolor, mi dolor Mi dolor, nuestro danke Te gusta la linda Tú me amab marching Y me Ghastriza Ciudadjam Aquí está, aquí está, acá está, acá está, acá está, acá está, esto me lleva Me llega a spor En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso delirándome